Amalia Batista Amalia Batista Amalia Batista Amarra y hombre, que tiene sangre, me amarran los hombres Amarra y hombre, que tiene sangre, me amarran los hombres Amarra y hombre, que tiene sangre, me amarran los hombres Yo no soy Julián ni tampoco me entre A mí no me va a jalar porque yo te quiero ser Amarra y hombre, que tiene sangre, me amarran los hombres Amarra y hombre, que tiene sangre, me amarran los hombres Amarra y hombre, que tiene sangre, me amarran los hombres ¡Eso! ¡Qué rico! ¿Por qué no te acuestas que un grano ni nada? Amarra y hombre, que tiene sangre, me amarran los hombres Amarra y hombre, que tiene sangre, me amarran los hombres Amarra y hombre, que tiene sangre, me amarran los hombres